Cuando estoy En las luchas y en las pruebas Y la tentación me quiere apartar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vivas y existas en mi ser Música Te alabo, mi Señor, yo te alabo Porque eres del todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vivas y existas en ti Mientras vivas y existas en ti Mientras vivas y existas en ti